Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy el Colorado dando la cara ante todos los fans y seguidores de Roger Federer. En la última edición del Hablemos de Tenis yo había dicho que Roger Federer iba a perder con Lorenzo Zonego, así que nobleza obliga, acá estoy, pueden pegarme en los comentarios y me hago cargo del error. La verdad es que lo vi jugar muy bien hoy a Roger Federer, creo que jugó el mejor partido desde su regreso a las canchas tras la operación y sin dudas que jugó el mejor partido en lo que va de Wimbledon, se metió entre los 8 mejores jugadores del torneo, ya está en cuartos de final y bueno, la verdad es que ahora va a venir Medvedev o Urcax, que es un partido que aún no ha finalizado, pero tenemos a Roger con la mejor cara desde el regreso, entre los 8 mejores jugadores del torneo y preparado para más. Así que bueno, quería pedirles disculpas por mi error, yo lo banco mucho a Federer, pero la verdad es que no lo estaba viendo jugar bien, no me gustó cómo jugó contra Norrie. Hoy a Lorenzo Zonego lo vi un poco asustado, la verdad, pero eso no opaca que Roger tuvo su mejor partido. Acá tengo algunos números que quería compartir con todos ustedes. Bueno, ganó Roger 7-5, 6-4, 6-2 en 2 horas y 11 minutos. Es la victoria 369 de Roger en un gran slam y su triunfo 105 en Wimbledon, 192 en Césped. Es el jugador más grande en edad que avanza a los cuartos de final de un gran slam. Convirtió 4 aces, 32 tiros ganadores, 26 errores no forzados, 79% en cuanto a los puntos ganados con su primer saque y el 65% ganados con el segundo, 103 puntos ganados para Federer, que se mete en cuarto de final de Wimbledon y mostrándonos su mejor versión, tapándole la boca al Colorado. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo partido. Todavía tenemos que esperar lo que suceda con Medvedev y Urcax, que van a terminar su partido mañana porque hoy ya se quedaron sin, en realidad se les va a llover y no lo reprogramaron para las canchas que tiene Techo. Así que vamos a ver qué sucede mañana. Pero lo importante es que Federer sigue con vida en Wimbledon, el Colorado la tiró afuera y como siempre cuando me equivoco me hago cargo y los leo, si tienen que pegarme me pegan y la mejor. Y nos vemos a la noche con el Hablemos de Tenis. Chau, chau, chau.